Primer paso, aprender a grabar vídeos Pero antes debes crear tu canal en YouTube La plataforma donde publican Sus vídeos, los mejores creadores de contenidos O sea, yo me he venido aquí a Andorra, sin vídeos O sea, vengo a ser, en Andorra ya entras Y te haces youtuber o como va esto Bueno, perdón, Andorra no, en Tubeland A ver, perfecto Chicos, estamos listos Oye, que barba tengo, de verdad, eh Pero sí, sí, tengo que ir a la peluquería La verdad, exclusivamente Vamos a comenzar con YouTubers Live Estuve ayudando con la primera Entrega Me pareció muy guay No sé que pueden haber mejorado porque no he visto nada Sé que Fargan y Vegetta lo han jugado Pero han sacado ahora la versión final Y es con un montón de cosas nuevas Y estoy dentro del juego, así que bueno Vamos a ver qué tal, la verdad Qué manga, ¿no? Lo han puesto como muy Anime, estos ojos Esos ojos, ¿lo estáis viendo? Esos ojos son súper anime, la verdad Parece esto, no sé Enhorabuena, has sido el primero en completar YouTubers Live Un experimento social para encontrar a los futuros YouTubers más prometedores ¡Olé! Tu potencial ha llamado nuestra atención Y por eso te regalamos Te regalaremos un billete dorado Para venir a NewTube City La ciudad donde viven los mejores YouTubers Pero han conocido como Andorra Es el sitio ideal para que construyas tu carrera Y te conviertes en uno de los mejores Si aceptas la invitación Te estaré esperando allí Para guiarte en esta nueva aventura ¿Y aceptas el desafío? ¡Claro que sí! ¿Dónde quieres vivir? ¿En un puerto? ¿En el centro? ¿O en el ayuntamiento? ¡Buah! No sabría ¿Dónde viviríais vosotros? O sea, decir Decisión vuestra personal, ¿eh? Yo es que en el centro Ni de broma En el ayuntamiento No sé qué significa El barrio más tradicional Está acá por el lujo de sus tiendas y restaurantes La feria ambulante y el ayuntamiento Y en el puerto Es que en el puerto huele mal, ¿eh? Una lección Nos pondremos a preparar tu apartamento Visite como un auténtico YouTuber Y nos vemos allí ¿Cómo has visto un auténtico YouTuber? ¿Qué estilo tiene un auténtico YouTuber? ¿Esto que estoy cogiendo que es azul? Ah, ¿puedo ponerme de color azul o verde? Ostras, me encantaría ser verde ¿Me hago azul verde o me pongo normal? Willy, cancelado Hay un clip, de hecho, que digo No, me quiero poner normal Y por el tono de la piel Ay, del YouTuber Life 1 Color normal, vuelve el meme Eh, ¿verde? No, me voy a poner normal No voy a poner como soy yo Me quería, me refería Eh, venga Pues ya está Este somos, somos, somos estos nosotros Ojos A ver, ¿están mis ojitos por aquí o no están mis ojitos? ¿Me pongo los normales? Estos, venga ¿Qué es esto? Uh, un pendiente Pendiente es muy de... Ah, no, esto es en la nariz Todavía no hemos llegado a hacer Harry Potter Una herida Pecas Uy, peca queda muy cute, ¿eh? Con pecas Uy, mejillas son rojadas Yo antes tenía esto, pero Lo tenía por los granos, la verdad Estos labios Yo nunca, nunca me he fijado en la boca, ¿eh? La verdad que... Pues una boca grande Porque, de verdad Abro la boca y sube el pan Barba, sí Barbita, sí, ¿no? Aunque cuando empecé no tenía barba, ¿eh? ¿Cuál puede ser mi peinado? A ver, mira Este soy yo, ¿no? A ver, no hay una sudadera de YouTuber Normal No hay una sudadera normal Esto podría llevarlo yo, ¿eh? Yo de hecho iría así Esta es muy otaku Esta, oh my god ¿Cuál me pega? Esta me pega bastante, ¿verdad? Que no hay mucha más Esta soy, yo soy más de esta O más normal No voy a poder decir No voy a poder decir la palabra normal ya Cada vez que diga normal Eh, cancelado Nada, voy a ponerme una sudadera normal Play con Eh, yo qué sé Esto Uh, esto no Algo más normalito Tendría que avisar a Cristina Para que me diga con qué rumbo a ponerme Venga, pues estas mismas Que voy más o menos a juego ¡Ojo! He llegado a Villa YouTuber En Andorra no hay tren, ¿eh? ¡Vamos! Esto hace todo el mundo Todos los YouTubers cuando viven a Andorra Hacen esto Estoy facherísimo, qué bien Y claro, vivo en el ayuntamiento Entonces aquí es, pues Felicidad máxima Uh, se van hasta las palomas, ¿eh? Cuando llego Disco Galaxy Justo donde yo quería vivir, ¿eh? Al lado de la discoteca Como me conocen ¡Ostras! Bienvenido a YouTube City Esta será tu nueva casa a partir de ahora Por dentro no es muy grande Pero no te preocupes Más adelante podrás decorarla Y ampliarla a tu gusto Toma ¿Cómo voy a ampliar una casa? Voy a ampliar la casa Pues venga, pues ampliaremos una casa Y se la quitaremos al vecino ¡Ole! Oye, te mueves bastante bien, ¿eh? Ha mejorado un montón la movilidad Respecto al uno Muy bien Vale, esto no lo he pedido yo, ¿eh? Lo devuelvo Drone Vale, no habla Bip, bip Hola, soy un drone camp Ojo Asistente personal de grabación ¡Ojo! ¿Quién lo pillase? Ojalá tener un drone camp Por favor, confígúreme con un nombre Va, eres... No sé cómo llamarle Aleatorio Uf, qué susto Ya he leído otra cosa B-Carbón Lagerfield Flore Nano 0 Obsidian Count Dronellcula Alfa 13 Andronela Black Source Optimus Rhyme Cherry Drone K Danel Flor Ferrán Me gusta el nombre de Ferrán, ¿eh? Se va a quedar con Ferrán Cargando personalidad de Ferrán Es el Nightbot El Nightbot sudando Cargando personalidad Bip, bip Parece a lesbiste, ¿no? Ferrán Me encanta, bip, bip Encantado de conocerte Estaré aquí para grabarte Y ayudarte siempre que me necesites Fargan No, es Ferrán Ferrán Primer paso Aprender a grabar vídeos Pero antes debes crear tu canal En YouTube La plataforma donde publican Sus vídeos Los mejores creadores de contenido O sea, yo me he venido aquí a Andorra Sin... Sin vídeos O sea, vengo a ser... En Andorra ya entras Y te haces youtuber ¿O cómo va esto? Bueno, perdón Andorra no En... Tubeland Como veis simulador de youtubers Tendría que haberse llamado Andorra, ¿eh? Tu nombre W de Willy Selecciona el nombre de tu canal Venga, Willyrex Eh, no me dejan Ah, vale Que tengo que escribir Willyrex Willyrex Uy, esto es un punto de grabación Sirve para grabar vídeos En la ciudad puedes encontrar puntos como este Vale Utiliza el punto de grabación Para grabar tu primer blog O tu presentación al canal Mi primer blog de presentación al canal Eh... Es como ahogándome, eh Mira, justo se tapa... Lo tapa la cámara Voy a... Voy a mover la cámara un momento, chicos El primer vídeo No sé si lo habéis visto, chicos Presentándome Pero estaba yo que me faltaba el aire Blog, nivel 1 Suscriptores Bueno Y nuevos Bueno Tiempo 2 horas 2 horas para grabar un vídeo ¿Qué es esto? Venga Lo grabamos Pones a grabar y... Espera, espera Entras con energía Saludas tímidamente Saludo tímidamente Eh... Agradeces el apoyo de tus followers Y sueltas un WTF Te da un ataque de risa ¿Crees que es un buen dato? Me da un ataque de risa Sería yo bastante, la verdad Eh... Te llaman por teléfono No se puede estar tranquilo Sueltas un WTF ¿Qué es un buen dato? Un chiste malo Suelto un chiste malo Normalmente, la verdad Eh... Acaba... Al acabar pide subs Al acabar pide subs Eh... Al acabar pido subs O despido el vídeo Eh... Pido subs, la verdad Es que si no la gente se olvida Vale Muchas gracias, Cristian Vale, pues mi primer vídeo Aquí no molesta mucho la cámara, ¿no? Es que realmente no sé... No sé dónde, la verdad A ver, un momento Vale Y listo Guardar Pues venga, primer vídeo Tendencias capturadas Grabación 4 de 5 Bueno, está bien, ¿no? Bip, bip Vale Eh... Buena actuación W de Willy Ahora tenemos que publicar tu vídeo En YouTube Primero le damos El toque mágico Con la edición en tu ordenador A ver El toque mágico Eh... Blog Vale Esta herramienta es el editor de vídeo Con ella podrás montar Eh... Tus vídeos Y terminar de darles el toque personal El objetivo es conseguir la mayor puntuación posible Fíjate que los clips conecten bien entre ellos Vale Si consigues conectarlos desde principio a fin El vídeo tendrá un jugoso bonus Vale Más adelante cuando tengas un PC mejor Y más puntos de render Podrás comprar los efectos de vídeo Y usarlos en tus clips Para potenciar todavía más sus ediciones Ok Vale Eh... Primero tenemos que empezar por este Porque es el único que no tiene intro No podemos conectar nada Así que... Pues... Pues raro Entiendo que esto Y luego esto No hay ninguno que... Que encaje mejor Así que... Pues esto Ah bueno Este aquí no encaja Espérate Este tiene que ir el último Ese sí que podría ir así Un poco mejor Aunque claro Vale Vale Esa es la única... La única probabilidad Esa es la única opción Porque realmente no pudo cambiar El primero no pudo cambiar por ninguno Así que nada Pues lo publicamos Escoge la aventura del vídeo Ostras Eh... Enfadado Siempre ha dado muchas visitas ¿Cómo ya me ha dado el primer vídeo? Oh Soy Willyrex ¿Cómo ya me ha dado el primer vídeo? Hola Soy Soy Willyrex Elijo una frase de... Ah que... Oh Elijo una frase de clickbait Pero bueno Este juego ya es... Conviertete en un experto en casa en 10 minutos ¿Por qué deberías ser fan de... Hashtag casa El mejor blog No te creas lo que pasa al final Realmente esto es el kit de piscinero Eh Amorables suscriptores Que rabia Es verdad Eh El comienzo de una nueva era Mi primer día de Andor No caigo en el clickbait Tres likes Eso me pasa por no caer en el clickbait Que pena La verdad Continuar Perfecto Ey Un armario Bip bip Toma tu teléfono móvil e instala la app en YouTube Podrás consultar el vídeo que acabas de publicar y ver el ranking de youtubers de la ciudad Tu objetivo Ganar muchos suscriptores Ya está Me valió un pito Subió el vídeo y si no les gusta Pues nada Yo me lo he pasado bien grabándolo Y me voy de fiesta Que eso se hace mucho en Andorra Probamos un vídeo de comentando A ver si consigues tus primeros 30 suscriptores Vale Venga Pues otro Un vídeo comentando Eso se me da bastante bien La verdad Grabar vídeo Saludote intimidamente Bueno voy a empezar Ey buenas a todos Con mucha energía La verdad Sientes una presencia paranormal Te da un ataque de risa Me da un ataque de risa Te ensañas con el hater del vídeo anterior Pero sueltas un Estás en modo chill Estoy en modo chill La verdad Despides el vídeo Y pides subs Y al final es como Chicos ¿Os ha gustado? Pues suscribiros Recuerda que debes editar Y publicar el vídeo Yo he subido Subiros sin editar Algunas veces Comenzamos con este Evidentemente Luego tiene que seguir Pues solo puede haber Este, este y este Porque no hay otra Otra posible conexión Así que La otra opción Sería así Y no conectaría Así que así tenemos 40 puntos Publicamos el vídeo Y a ver que tal Miniatura Eh Yo así Mi primer Comentando No sé que es un comentando Pero bueno Será un gameplay comentado ¿No? Publicar vídeo Dos likes ¿Pero qué es esto? Hello Kitty Primer vídeo publicado Valoración final Nada Tengo que Hay que poner título más clickbait De verdad Es media noche Esto la deis en la cama Dormir sirve para recuperar energía La verdad es que Tremendo dato Gracias por la data Puedo estar despierto Hasta las 4 de la mañana De la madrugada Pero no recuperarás Toda la energía Para el día siguiente Buenas noches W de Willy Mañana por la mañana Te llamo para contarte otra cosa Hasta en los días Más normales Pueden pasar cosas interesantes Tendencias de hoy Gatos Armored Nucleus Deity of War Honeyplay Studios One Aventura Hashtag aventura Vale Rui está hundido Rin, Rin Ey Willy Acabo de ver los vídeos Que has subido a tu canal Está bien Pero habrás notado Que no tiene muchas visitas Eso es porque no son tendencia Revisar las tendencias del día Para grabar Y subir un vídeo de ello Así conseguirás más visitas En los suscriptores Ah Fíjate en las tendencias actuales Que hay en la ciudad Vale Se dividen según la popularidad De un desconocido Común Conocido Muy conocido Notorio Vale Tengo que hacer un vídeo De gatos Esto no me gusta La verdad Esto de que te obligan A hacer vídeos De algo En especial ¿Habéis visto que las tendencias De vídeos De vídeos Perdón Para populares Son de vídeo Para grabar Este tipo de vídeos Necesitas instalar Un rincón de gaming En tu casa Por suerte para ti Ya tengo uno preparado Que puedes instalar Donde quieras De la casa Madre mía Llegas a Andorra Y te dan un setup gamer Entiendo que lo pongo Ahí O sea Ah Tengo doble setup O sea Ni yo tengo dos ordenadores Pues ahora Perfecto Ya tienes montado Tu rincón de gaming Ahora solamente te falta Un juego y una consola Podrás empezar a grabar Vídeos de gaming Muchos youtubers Suben contenido de videojuegos Y intentan encontrar Los videojuegos Que sean más populares Por cierto Te he encargado Un juego y una consola Para que puedas comenzar Madre mía Ve y habla con Blair La chica de la tienda De videojuegos Player 1 Para que te los dé Vale Pues nada Vámonos a La tienda de juegos De Andorra A ver Mapa de la ciudad Vale Tengo que venir hasta aquí Muy bien Tengo la agenda Hablar con Blair Ah pues no Pues nada Vale no sé con cuál se corre Pero bueno voy bastante rápido Aquí está Madre mía de verdad Que bien Pues vemos la tienda A ver si Blair me da No tengo un juego aquí gratis para mí Hola Blair Eh hablar ¿Te ayudo con algo? Vengo de parte de Xavier Vale Tú eres el youtuber nuevo Que ha llegado a la ciudad Pues Xavier me llamó Para que te diera esto O sea increíble Llega alguien a Andorra Sin ser youtuber ¿Qué es esto? Aquí tienes la consola Honey Play Studios 1 Y el juego Deity of War A grabar tu primer gameplay ¡Olé! Esta es mi casa De hecho ¿No? Sí Para que pueda Para que pueda grabar Un gameplay Primero debes instalar La consola Y el juego que tienes En la mochila En el rincón Y después selecciona El juego Y a grabar Ojalá fuese tan fácil Vale Consolas De la mochila Y el juego Me parece espectacular Cómo está esto hecho ¿Eh? GG Tremendo cambio ¿Eh? Del youtuber live 1 A este Vale a ver ¿Qué grabamos? Gameplay Un gameplay de nivel 1 Vale Te pones a grabar Y Empiezas con energía Vale Tienes una oportunidad De hacer un combo Pero Si peas Juegas por las risas Haces un comentario técnico Yo sería de comentario técnico ¿Eh? Encuentras un PvP Juegas por las risas Y explicas el lore Yo jugaría por las risas La verdad Y a acabar Voy a despedir el vídeo Hoy no voy a pedir suscriptores Fíjate tú Hoy no pido suscriptores A ver cómo reacciona la gente Vale Ahora vengo a editar el vídeo Increíble Con Setup O sea yo tengo solamente Desde que empecé Un setup Y aquí grabo Y edito Y todo Y aquí este chaval Que acaba de llegar a Andorra Y ya tiene todo Increíble Pues ya está ¿no? Tampoco se puede esto mejorar Lo único que puedo cambiar Es esto por esto Y me cambia Y O sea va mal Así que Pues ya está Publicamos el vídeo Mi miniatura ¿Cuál puede ser? Esta venga Pongo un título Venga No tengo que poner algo De gatos ¿no? Voy a poner Hashtag gatos Hashtag gatos Hashtag Hashtag Deity Of War No sé cuáles eran las Primer Gameplay Estamos hackeando El juego ¿Un dislike? ¿Quién me ha puesto El primer dislike? Es duro ¿eh? Tu primer dislike Es duro De asimilar ¿eh? Os lo digo en serio El primer dislike Es Es duro Luego la hora Que entran solos La verdad Luego te acostumbras